Carla dice ya, sería la última pregunta, ¿las vacunas del COVID se siguen estudiando, se controlan estos efectos adversos? Este también es una situación que yo creo que si nos conseguimos aislar del ruido que a veces hay, hay que mirarla con objetividad. No hay en la historia de la medicina ninguna vacuna, ninguna vacuna, que se hayan puesto tal cantidad de dosis en un espacio de tiempo corto, en dos años y medio, y que haya sido tan seguida, en directo, por todas las autoridades del mundo mundial, cada vez que había algo había comunicaciones, etc. Piensen simplemente que a día de hoy se han puesto más de 13.500 millones de dosis de vacuna de la COVID. Nunca en la historia había pasado esto. Y se han observado todo tipo de efectos secundarios, que si es uno por dos millones, uno por un millón, pues se reporta, como dice la doctora Aldea, y bueno, pues también hay gente que tiene mala suerte, y le puede tocar un efecto adverso de estos. Pero, de nuevo, el estudio indica la gravedad de la enfermedad o las posibilidades de complicarse en estos, hoy, en estos grupos de riesgo, es mucho más alta que no la posibilidad de desarrollar un efecto adverso por una de estas vacunas. Se siguen estudiando mucho, se siguen comunicando, la gente va afinando cada vez más, y vamos a tener tendencia cada vez a tener vacunas, idealmente, igual de seguras o incluso más seguras que las que tenemos ahora. Y recuerden que alguna de estas vacunas, delante de un posible aumento, que tampoco se acabó quizá de comprobar, aunque la Vox Populi decía, aumentan los trombos, pues solo que aumentan un poco, se dejaron de utilizar. Luego, hay que ver si los aumentan en todo el mundo, si es en un grupo de edad, y si fuera necesario utilizarlas porque la enfermedad es grave, hay que pensar siempre en el balance riesgo-beneficio. Afortunadamente, ahora estamos más en el balance de que el riesgo de la enfermedad es alto y el beneficio de las vacunas, y por lo tanto también su seguridad, es razonablemente asumible. Es lo que le he comentado antes, te he comentado antes. Es más riesgo, si perteneces a una población especial, no vacunarse que vacunarse. Gracias por ver el video.